Konichiwa Tomodachi Tokosou Sé que mi japonés no es bueno Unos animes más y... Oh my God Mou shindeiru NANI Que un malo Espero se encuentren muy bien En este video hablaremos de una película japonesa Japonesa Nihon no Ega Es una película japonesa del 2010 Que ha ganado todo en Japón Que es una historia verdaderamente intensa Que los van a tener Bastante entretenidos Hadouken Bueno el nombre de la película es En inglés sería Confessions Confessions En japonés sería En español sería Confesiones Venga nosotros Pues comencemos leyendo La sinopsis Una madre afligida Se convierte en una vengadora O sea en una Avenger De sangre fría Ay Brausen Para castigar a las personas responsables De la muerte De su hija De su chamaca De su niha De su... Mousuma Esta es una historia De historias entrelazadas De la construcción narrativa Son varios personajes Que en algún punto de la historia O sus historias tienen una relación Para crear una historia completa Imagínense que son Una maestra De una escuela japonesa En donde tienes Alumnos Tienen entre Tres y catorce años Obviamente son un despapalle Que buena palabra Chaborruquesca Obviamente son un desastre En el salón Y bueno Tú te la has pasado Todo el ciclo escolar Pues tratando De llevarte bien con ellos Darles una buena clase Pero dentro de tus alumnos O sea Tienes una infinidad De personajes Y de estereotipos En tu salón Desde los que hacen bullying Hasta los que son buleados El cerebrito del salón El más callado ¿No? Las chicas populares Las que no son tan populares La que siempre llora UMAEWA Tú eres una... Una maestra Que se está despidiendo De sus alumnos Porque se le muere su hija Está a punto de morirse A su esposo Porque está infectado Con sida Entonces esta maestra Les empieza a confesar Su sentir Empieza a ser demasiado honesta Con todos sus alumnos Y es cuando le empiezan A poner un poco de atención Ahí Comienza el plan macabro En el profesor Se refiere a los alumnos Que asesinaron a su hija Como personaje A Y personaje B O bueno Como sujeto A Y sujeto B Empieza a describir Que fue lo que hicieron Ella empezó a atar cabos Durante la muerte de su hija Hasta el final del ciclo escolar Que le revelaron Quienes fueron los asesinos De su... De su hija Todos tus alumnos Empiezan a impactar Empiezan a... A... A chismosear ¿No? Por el teléfono Así que se empiezan a mandar Whats La profesora Les describe completamente Quienes eran Y sin decir su nombre Todos los alumnos Concluyen Quienes son Los asesinos De la hija De esta profesora Vemos ¿No? A la profesora Con un semblante De venganza Cada una de las palabras Que dice Que la siente Si te llega Hasta te duele Hasta sientes que fue tu hija ¿No? Aunque no tuvieras hija Entonces a partir de ese momento La historia empieza a contar En forma de capítulos La versión De cada uno de esos personajes Que está involucrado Alrededor de De la muerte de esta niña Pero tú Como espectador Vas a ir atando cabos Te vas a ir dando cuenta Que cada uno de los motivos De estos personajes Es totalmente diferente O sea Cada vez Los personajes Se van haciendo más Y más Y más complejos O sea Desde la profesora De como Una profesora Tan inocente Se convierte En una Persona Malvada Hasta Como unos personajes Que creías Inocentes Se Se vuelven Unos 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 Monsters Hadouken Como que la maldad Es una construcción social Que no importa la edad que tengas Sabes Cuando le estás haciendo daño a alguien Pero a veces Te Te cuesta trabajar Aceptar que le estás haciendo daño a alguien Esta película Es la construcción De una venganza De una muerte De un ser querido ¿Por qué tienes que ver esta peli? Para ampliar tu gama de posibilidades cinematográficas Creo que una película japonesa Que no es anime Es un terror más humano Es una historia bastante humana De cómo somos capaces De hacerle daño a quien sea Cuando nos quitan algo importante La foto Y la edición Asesinatos épicos Venganza épica Anata wa kono aleiga Omanakeereba Narimasen Omaeba A ver otra vez Otra vez Anata wa kono eiga Eiga omanakaeba Narimasen Narimasen Tienen que ver esta peli No osea si un japonés ve este video Me mata Me hace el Bueno pues es hora De 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 Bueno si ves esta peli Te sientes en tu sala Te sientas en tu cama O te acuestas en tu cama Prendes tu compu Prendes tu tele O pones tu celular Mientras te comes un sushi O te comes un arroz Un teyaki Con tus palillitos O te ves un caldito de murciélago No pero es un... Es un platillo chico Comes a Agustín Lara Y... Vámonos recio con la peli Espero la vean Espero la disfruten Si les gustó este video Y les gustó la peli Denle like Escríbanme sus comentarios Para saber Sus opiniones Acerca de esta peli O de este video Compártelo con tus amigos Con tus amiguitos Con tus cuates Con tu novia Con tu novio Tu furry Con tu crush Con quien quieras compartirlo Ayuda a este buen samaritano Y... No me queda otra Más que desearte Que estés muy bien Que veas cine Sayonara Tomodachi Bye bye A ver Échenme una rita japonesa Ahí está sonando Y... Ahí está No se llamen Ahí está No me queda No me queda Cri bona Lo me queda directly